La mano Confieso sin pudor Que tengo la intención De secuestrar Tus sueños De ser sin excepción El lujo invasor Que ponga bien En ellos Yo te dejo libertad A mí que más te da Lo que hagas con Tu tiempo Si tu barco en hasta mar No saben acercar Si no es un lugar Mi pueblo Formas de amor Con sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos En solo tú y yo Yo si amo a una mujer La quiero retener En mi prisión De celos Yo si entrego el corazón Es con la condición De no cortar Su vuelo Formas de amor Con sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos En solo tú y yo Juntos Distintos Pero tan juntos Que no haya nadie En el mundo Que tenga un modo De separarlos Solos Con muchos Pero tan solos Que nadie ponga los ojos En la manera De pelearlos De pelearlos Son tus formas Formas de amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Son tus formas De amor Un sentimiento Con dos acentos Formas de amor Que conocemos Son tus formas Ay, me encanta esa canción Y ese grupo Era de mis favoritos En aquellos años Bueno, ya lo sabe Ya lo conoce Es Caló Formas de amor Una de sus canciones Más representativas Que obviamente Los colocó En los primeros lugares De popularidad Así como De este género De música Me encanta Vamos, échale De tu ronco pecho Qué bonito cantaba, ¿no? ¿Te acuerdas De otra canción De Carlos Pólero? A mí me gustaba mucho La verdad Colegiala Colegiala También había otra Capitán Capitán También era muy buena El cubo También cantaba la de La taquisa También cantaba la de Lo comía Cachuba No, esa es otra Esa es lo comía Esa es lo comía Y estos son calor Tenían calor Y usaban de repente A lo mejor A la mejor agua, Nico Señores, yo los invito A que se pongan en contacto Con nosotros ¿Sabe por qué? Ay, qué macho Porque el día de hoy No viene Jenny No viene Pero viene Juan Carlos Vázquez Con el tarot Así que si usted Quiere preguntarle algo Ya lo sabe Que hoy es el momento Hoy es el día Pregunte lo que quiera Usted pregúntele Al tarot Qué le va a responder Esto lo vamos a ver Más adelante Llámenos 3770-0080 Que su mamá Que si su hijo Que si va a entrar a la escuela Que si va a vender Que si va a comprar Que si se las sacan Que si va a conocer Que si le conviene Que si no le conviene ¿Qué quiere preguntar? Aquí las cartas El tarot te lo va a decir 3770-0080 Y qué más vamos a tener En el programa Mi querida Judith Pues tenemos invitados especiales Y usted también Es uno de nuestros invitados especiales Porque tenemos mucho contenido De información Así como de una receta Muy rica Que miren Ya me estoy haciendo agua La boda con ese salmóncito Así que quédese con nosotros Mientras tanto Participe 3770-0080 Y platíquenos Qué es lo que recuerda De la juventud Qué fue lo más bonito Que le pasó O lo más feo Lo mejor que le pudo haber pasado En la juventud Nos gustaría que nos lo comentara Que no tenías problemas Para compartirlo Vivías la vida Tus problemas eran diferentes De no reprobar Por ejemplo Vivías la vida A gusto A gusto Mamá voy a ir aquí Sí Voy a salir acá ¿Cuándo te preocupabas por algo? El problema que tenías El problema que tenías Era eso Que te dieran dinero Ah no, sí Y aparte no reprobar Que te dejaran llegar tarde Que te dejaran Ah bueno Esos problemas normales En la juventud Que te dejaran llegar tarde Que te dieran dinero Que te dieran permiso Para salir Que se pudiera quedar Lolita A dormir en tu casa Este Esos eran problemas El acné El acné Pero ahorita Los problemas son Tengo que trabajar Me tengo que levantar Venir a trabajar Tengo que pagar el agua Tengo que pagar la luz Tengo que bla 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 Qué bonita era la juventud Platíquenos Díganos para que usted Pueda participar Y se lleve a uno De los pases que tengo Para que usted vaya a ver La obra de teatro Cúcara y Mácara Que se va a presentar El día de hoy Donde un servidor Este Está participando Y un muchacho De los tuyos De espectáculos También ahí está Carlos Contreras Estará también En esta puesta en escena Así que usted No se la debe de perder Y ya comuníquese con nosotros Para que pueda ir El día de hoy Al estreno Así es Y lo invito también Que pueda participar Contestando esto Que es la Agus Trivia Ahí va la pregunta Dice ¿Qué líquido Almacenan los cactus? Qué sencillez De la vida Y del amor Y del amor Qué sencillez Leche No Como leche Tampoco tequila Los gusanos de maguey Ni lo piensen Ah luego luego tequila No No para nada Ahí les va ¿Qué líquido Almacenan los cactus? ¿Alguien sabe por aquí? ¿Chef? Almacenan los cactus ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo aceite de oliva? No Chef Qué barbaridad No es aceite de oliva Chef Pegamento Oigan nomás Tan sencilla que está Usted va a poder participar Con nosotros Contestando la Agustrivia Del día de hoy Y también quiero Mandarle saludos Y felicitaciones A toda la gente Que está cumpliendo Algo el día de hoy Usted lo puede hacer Llamándonos por teléfono Dejándonos su nombre Y la felicitación Pero por lo pronto ¿Qué les parece? Si me acompañan con Judith Que nos va a decir A todos nuestros festejados De nuestro Facebook Las celebridades Y de quién es el santo El día de hoy Vámonos para allá Así es mi querido Augusto Y aquí Como ya es costumbre Y nos encanta Pues consentir Y chiquear a todo Nuestro público Pues bueno Hoy les mandamos Un fuerte abrazo Y una felicitación A todos los cumpleañeros Como lo es Carlos Cayo Elizabeth Aguilar Berenice Sánchez Y Claudia Anguiano Son los cumpleañeros Del día de hoy A quienes les mandamos Bueno pues un fuerte abrazo Y un beso Y también sabe qué No lo habíamos mencionado Pero también es cumpleaños De mi mamá Así que un fuerte aplauso Y un abrazo A mi mami Que es su cumpleaños Y que le mando Muchos besos a mi mamita Así que ojalá Y sean muchos años más Los que te quedes todavía Conmigo mami Y también bueno Ahora sí ya vámonos Con el cumpleañero famoso Del día de hoy Es Cassie Affleck Que el día de hoy También está cumpliendo años Así que un fuerte abrazo También para él Y el santo oral Que tenemos el día de hoy Si usted conoce A alguna persona Que se llame Juana O Francisca Bueno pues el día de hoy Es su santo Así que muchísimas felicidades A todos ellos Que se la pasen Increíble Y les mandamos pues como siempre Un fuerte abrazo Un beso Para todos ellos Y ojalá Nos puedan invitar Al pasar también Alguien que cumpleaños Es Claudia Hermana de De mi querido Pepe Aguilar O sea de Octavio Cibran Que cumple Pues el día de hoy Así que le mandamos Un fuerte abrazo Así que muchísimas gracias A Claudia también Y bueno nosotros Continuamos con más Vámonos a un corte Y regresamos con más Porque tenemos mucho contenido Mucha información Para todos ustedes Y muchísimas felicidades Sabías que aproximadamente El 80% De nuestros gestos Son heredados Órale Está pelón Tome Ofralín Tome 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 Gracias por ver el video.